¿Cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente, estoy aquí para compartir con ustedes una palabra de bendición y de ánimo. ¿Cómo desearía, verdad, que todos puedan ser bendecidos, que todos estén animosos y no se me entristezcan, ni se pongan nerviosos, ni permitan que el miedo los toque, sino que ustedes estén bien fuertes, agarrados de la mano de Dios? En el Salmo 103, es un Salmo muy hermoso, yo me lo aprendí de memoria hace mucho tiempo, y siempre que lo vuelvo a leer, o que vuelvo a repetir, o que vuelvo a recordarlo, me trae nuevamente como una exhortación, un ánimo, ¿verdad?, para hacer lo que me está diciendo allí. Y este es el Salmo en el que debemos de alabar a Dios por las bendiciones de Dios. Y yo quiero decirles que muchas veces, y sobre todo ahorita pudiera ser, que nos estemos centrando en los problemas, que no vamos al trabajo, que si no vamos a trabajar, no vamos a comer, no vamos a tener para hacer esto y hacer aquello, que hasta cuando vamos a estar encerrados, porque ya estamos desesperados por salir, ¿verdad?, porque estábamos acostumbrados a andar siempre en la calle, o de vez en cuando, lo que sea, que porque no he podido ver a mis padres, que porque no puedo ver a mis amigos, qué sé yo. Entonces nosotros a veces nos centramos en las cosas negativas, en las cosas problemáticas, ¿verdad?, lo que nos aflige. Pero aquí el salmista David nos está dando una palabra de ánimo y de exhortación muy fuerte. Y dice así, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel, sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Hasta aquí lo vamos a leer y me anima a mí, me exhorta, ¿verdad? Que estoy caído, que estoy triste, que estoy desalentado, que estoy deprimido, qué sé yo. Cuando me dice, bendice alma mía, o sea, yo mismo me estoy hablando, yo mismo me exhorto, yo mismo me animo. Bendice alma mía. En el alma están mis emociones, en el alma está mi mente, mis pensamientos. Entonces que yo eche fuera los pensamientos que me estén agobiando, que me estén desanimando, que me estén deprimiendo, que me estén trayendo tristeza, desesperación por la situación. El salmista, ¿quién es el salmista? Este salmista era el rey David, pero todavía no era rey en ese tiempo, ¿verdad? Él sufrió mucho, mucho tiempo la persecución de su suegro, el rey Saúl. Y por años lo perseguía y lo perseguía y él tenía que andar huyendo, quedándose en las cuevas, quedándose aquí, quedándose en el campo, ¿verdad? Porque tenía que huir de un lado a otro para que no lo encontraran. Sin embargo, no por eso él se dejó caer. No, por eso él se deprimió, aunque Dios ya lo había ungido para ser rey, desde muy joven, ¿verdad? Antes de que matara al gigante, ya estaba ungido para ser rey. Sin embargo, pasaron los años y no pasaba nada. Y entonces yo me imagino que un día él estaba muy agobiado, porque a veces estaba muy agobiado, se puede leer en los mismos salmos. Pero él empieza a pensar. Yo creo que Dios le dio la revelación y le dice, ya hombre, ya David, ya deja de estarte quejando, deja de estar agobiado, deja de estar deprimido porque tu suegro no te quiere, porque te anda persiguiendo, porque te quiere matar, porque andas tú solo por allí huyendo. Ya deja esa forma de pensar y de estarte agobiando. Bendice al Señor. Y él empieza a declarar, ¿verdad? Todo lo que él sabe que Dios tiene para él. Y entonces esta es la exhortación de esta tarde también. ¿Qué vamos a hacer? Estarnos deprimiendo. Podemos dejarnos deprimir. Podemos dejarnos desanimar. Podemos dejarnos hasta tirarnos ahí en la cama. O, ¿qué sé yo? O podemos también enojarnos y empezar a pelear con todo mundo, como he estado escuchando. Que en lugar de traer paz, nos estamos enojando porque ya estamos desesperados de estar encerrados, ¿verdad? Y bueno, pues, alguien me la, con algo me voy, con alguien me voy a desquitar. No, no es así. Vamos a mantener la paz. Vamos a mantener la cordura, la templanza. Vamos a empezar a alabar al Señor. Ponga las alabanzas cristianas, las alabanzas de adoración al Señor y empiece cuando quiera desesperarse, empiece a alabar. Ahí en su misma casa empiece a danzar, ¿verdad? Allí mismo y ahí usted va a sentir la presencia de Dios. Y empiece a decir, o usted mismo predíquese usted mismo. Usted mismo anímese, exhórtese. Ya, Juanito, ya. Ya, María, ya. Deja de estar haciendo eso, María. Ponte a alabar al Señor. Bendice al Señor. Ya no estés peleando. No te desesperes. Ya saldrás. Ya tendrás tiempo. Mientras hay vida y esperanza, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar el tiempo también para nosotros mismos recordar qué me ha dado Dios. ¿Cuántas cosas tengo de Dios? Bueno, a lo mejor me han pasado tragedias, a lo mejor me han pasado cosas tristes, pero no me voy a poner mis pensamientos en eso, sino que voy a poner mis pensamientos en lo que sí tengo y en lo que Dios me ha dado, en lo que me ha hecho ser. Porque todos Dios nos ha hecho ser bellos, hermosos, inteligentes, para hacer muchos logros. Que no lo hagamos, esa es otra cosa. Pero Él nos ha dado todas esas habilidades. Y en Cristo, mucho más habilidades. Entonces, aquí Él está diciendo, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Recuérdalos. Es más, apúntalos. Menciona todos los que te puedas recordar. Estos son los beneficios que Dios me ha dado. Gracias por lo que soy. Gracias por donde estoy. Gracias por esto y por aquello. Y luego dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, tus pecados. Con Cristo Jesús. A través de Cristo. Él es el que te perdona. Él es el que te ha perdonado. Él es el que murió por ti en la cruz. No solo para salvarte, sino también para sanarte. Él es el que te da sanidad. Dice que sana todas tus dolencias. ¿Saben? Yo quiero decirles algo. Hace muchos años, cuando yo era joven, yo viví muy deprimida por mucho tiempo. Sufrí depresión. No me daba cuenta. No sabía. En ese tiempo no se hablaba mucho de la depresión. Ahora no van a decir, uy, pues cuántos años hace. O sea, hace un poco de años. Pero ese no es el punto. El punto es que yo no sabía que era depresión. Sin embargo, siempre vivía triste. Y eso, esa tristeza me traía enfermedad. Entonces yo tenía que vivir a punto de medicina para poderme levantar y trabajar. Y tener fuerzas. Y entonces, al paso del tiempo, pues yo vivía centrada en mis aflicciones. Vivía centrada en mis pensamientos tristes. Todos los días. Todos los días lloraba. Todos los días me venía ese recuerdo. Y bueno, ahora me da mucho coraje con el diablo, ¿verdad? Porque yo sé que él hace eso. Él trae una tristeza, una depresión. Y dice que la que viene del mundo o del enemigo es para muerte. Es para enfermedad. Entonces, gracias a Dios que alguien oró. Yo misma clamé a Dios. Dije, ¿por qué estoy así? ¿Por qué? Yo no quiero estar enferma. Yo no quiero estar así. Yo no quiero vivir llorando. Yo quiero disfrutar del gozo del Espíritu Santo, del gozo de Dios. Y entonces Dios me iluminó. Y bueno, pasaron varias cosas. Pero fui sanada y liberada de esa opresión, de esa depresión. Y eso sanó mi cuerpo. Ya de repente ya no tuve que tomar medicamentos. Y hasta la fecha. He sido mantenida sana porque aprendí a no dejarme deprimir. Pudiera ser que mucho sufrimiento que pasamos en la vida, desde nuestras niñez, ¿verdad? Abusos o escasez o tragedias o que nuestros padres faltaron. ¿Cuántas cosas pudieron haber, podemos haber sufrido? Pero no nos vamos a centrar en eso. Nos vamos a centrar en lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que tenemos en Dios. Entonces Él dice, es el que sana todas tus dolencias, todos los dolores. Dolores del alma, dolores del cuerpo, dolores del corazón. Tal vez un abandono, tal vez un engaño, una decepción, una desilusión, etc. Y luego dicen que rescata del hoyo tu vida porque cuando tú te centras en Dios y no en la aflicción, te va a rescatar. Yo a veces me imagino qué hubiera sido de mi vida si el Señor no me hubiera ayudado en ese momento en que yo reflexioné, en que el Espíritu Santo me abrió los ojos para no seguir en esa misma condición. No sé, todavía vivía. Probablemente no. Y luego dice, el que te corona de favores y misericordias. Y sí, de allí yo empecé a ver cómo el Señor empezó a dar, a coronarme con favores. Empezó a darme favores y favores y favores. Algunos los pedí, algunos no los pedí. Y hasta la fecha, Dios me ha coronado de favores. He tenido otras aflicciones, he enfrentado otras dificultades, pero no me centro en eso, sino me centro mi pensamiento y mi palabra en alabar al Señor, en bendecirlo, en recordar lo bueno. Y luego dice, el que sacia de bien tu boca. Muchas veces, como decía yo el otro día, comemos, pero no nos hace bien la comida. A mí no me hacía bien. A mí me hacía daño. Porque estaba llena de amargura. Porque estaba deprimida. Pero cuando cambié la comida, la comida me ayuda ahora. La comida me hace bien. Y tanto que ya estoy subiendo de peso, ¿verdad? Pero ese es otro asunto. Pero dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y bueno, de allí podríamos hablar muchas cosas, que no tenemos el tiempo para decirlo hoy. Pero el Señor nos rejuvenece. Cuando tú bendices al Señor, sin cremas especiales, sin cirugía plástica, sin botox y cuantas cosas, Él te rejuvenece. ¿Por qué? Porque has aprendido el secreto. Anímate tú mismo. Anímate tú misma. Anímate a bendecir al Señor. Y Él va a cambiar tu forma de pensar. Va a cambiar tu entorno. Va a sanar tu cuerpo y te va a rejuvenecer. No es lo que las mujeres andamos buscando. Bueno, aquí está. Dice que bendiciendo al Señor. Fíjese qué fácil. Vamos a ser rejuvenecidas. Yo les animo en esta tarde. Bendice al Señor. Dígase, bendice alma mía, a Jehová. Y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Escríbalos sus beneficios. No sus males, sus beneficios. Y usted va a ver un cambio en su vida. Y empiece a decirle al Señor, Señor, gracias por todos los beneficios que me has dado. Su vida va a ser cambiada y transformada. Dios le bendiga mucho.